¿Cómo están? Soy Ana Hernández del colectivo de cocineros con rumbo, con el gusto de estar con ustedes en este decimoquinto festival del tamal de Tetepango Hidalgo. Es un gusto que a través de este medio podamos compartir un poco de saberes y sabores. El día de hoy tengo el gusto de una mezcla porque déjenme explicarles, no es propiamente un tamal que se utilice en rituales porque el tamal es un estilo del Valle del Mezquital, pero esta tradición la hacen en las comunidades indígenas de Acasochitlán. En Acasochitlán el tamal es un símbolo de gratitud. En las diferentes comunidades indígenas que hemos visitado, hemos aprendido que se utilicen diferentes rituales para el pedimento de mano, se utiliza también en diferentes ofrendas y una de ellas es elaborar tamales en miniatura o de un tamaño más pequeño. Generalmente son en hoja de maíz y se llevan a un árbol en agradecimiento cuando todo salió muy bien para el nacimiento de un niño. Cuando el parto, esta tradición se hace en distintas comunidades y la variedad de tamales en Acasochitlán es grandísima, pero como soy del Valle del Mezquital, el tamal que vamos a hacer hoy es muy al estilo del Valle del Mezquital. Esta receta es adaptada, es adaptada de mi familia porque no la vamos a elaborar como tradicionalmente con manteca de cerdo. Esta es una receta dulce, van a ser unos tamales de zarzamora y está elaborada con mantequilla. Esta mantequilla, esta mantequilla ya la tengo empomada y los voy a hacer de la manera tradicional. A mano, tengo aquí 125 gramos de mantequilla. Y simplemente la dejamos ahí a temperatura ambiente antes de utilizarla para que esté muy, muy suave, muy cremosa. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar azúcar. Normalmente, yo suelo agregar entre 100 y 150 gramos de azúcar. Eso va a depender de cómo acostumbren la cantidad de dulce. Sin olvidarnos que tenemos alternativas saludables. Tenemos la stevia, tenemos la fruta del monje o monk fruit que nos ayudan a bajar la cantidad del índice glucémico para que puedan tomarlo personas con padecimientos de diabetes, adultos mayores o simplemente para cuidarse. La verdad es que este tamal a mí me gusta prepararlo con azúcar de caña regular. Uso azúcar regular, no azúcar refinada, porque me gusta la textura que le da. Miren, el movimiento, de acuerdo a la tradición en mi familia, tiene que ser circular. Tenemos que airar esta mantequilla. Y el punto que se le da a la materia grasa cuando batimos tamales, tradicionalmente se le conoce como ojitos. Cuando la manteca o la mantequilla hace ojitos, sabremos que está lista. Aquí podemos percibir unos pequeños orificios, circulitos. Esos son los famosos ojitos que se hacen en la materia grasa. Y podemos saber que ya está montada. Ahora vamos a ir incorporando la harina de maíz. Esa harina de maíz nixtamalizada. Miren, puede ser tan fina o tan gruesa como ustedes deseen. Entre más esponjado quieran un tamal, la masa tiene que estar más airada. Anteriormente no utilizaban nada para que le dara más que ingredientes naturales como el tequesquite, a veces un poco de bicarbonato. Yo voy a usar un poquito de polvo para unear. Porque me gustan los tamales bastante esponjados y mucho más en el caso de los dulces. Voy a ir incorporando la harina poco a poco. Ya que agregué un poco de la harina, voy a ir incorporando esta mezcla. Tengo un poco de leche que previamente infusioné con anís. Para extraer todo el sabor del anís. Y lo templadito de la leche me va a ayudar a suavizar un poco más esta masa. Recordando que lo hacemos con movimientos circulares y veamos cómo va tomando consistencia. Este proceso de batir se hace incorporando mucho aire a la masa. Porque queremos que al tener una cocción sea esponjado, muy suave. Y aunque es un tamal dulce vamos a poner una pizca de sal. La sal siempre nos va a ayudar a reafirmar los sabores. El sonido característico al batir esta masa se oyen unos pequeños golpes. Y lo mismo que sucedió con la materia grasa va a pasar con la masa batida. Hay una prueba que mi abuela hacía para saber si ya tenía la consistencia adecuada. Que es poner una pequeña cantidad de masa en un vaso con agua. Y si flota quiere decir que está lista. Una vez que la masa flota sabemos que ya está airada y que vamos a tener unos tamales sumamente esponjados. El proceso del relleno es muy simple. Pero quiero enseñarles esto porque esta zarzamora es directamente de acaso chislán. Y es simplemente la cocción de la fruta con agua. No es como tal una mermelada. Incluso se ve un poco líquida porque no tiene tanto contenido de azúcar. Y en la región de Acazochitlán normalmente se hacen de piña, de zarzamora y de cagüiche o cagüicho. Como lo conozcan en las diferentes regiones que es un fruto muy pequeño. De un sabor muy similar a la zarzamora. Y en el Valle del Mezquital es más común tener los tamales de dulce, rositas o pasas. O también se preparan de piña. Y en algunas familias ya han incorporado ingredientes como el queso, como la guayaba. Pero en todo nuestro estado se preparan de diferentes formas y con diferentes rellenos. Tenemos el tan emblemático sacahuila en la Huasteca. Tenemos tamales en hoja de plátano de papatla. Tenemos tamales en hoja santa. En Acazochitlán los tamales que son en la hoja de maíz verde, que se le llama hoja de milva. Que llevan calabacitas y son deliciosos. Además de que existen tradiciones como cuando algunas personas tienen alguna fiesta. Y hay mujeres que les ayudan en la preparación de la comida. A ellas les elaboran tamales como símbolo de gratitud. Y se les conocen como diputadas. Y toda esta riqueza cultural la podemos admirar a lo largo y ancho de nuestro estado. Desde la Huasteca, la Sierra, el Altiplano. En el Valle del Mezquital donde también se preparan de conejo, de ardilla, la cuache y los animales que son de esta región. Incluso de insectos. Y con las tendencias de innovar y mezclar ingredientes ya podemos encontrar tamales con piezas de pollo enteras. En el Valle del Monte es muy tradicional encontrar un tamal con una pieza de pollo entera y una salsa verde. O los tamales gourmet donde se incorporan diferentes sabores como verdolagas, como queso con zarzamora, chocolate. Y diferentes ingredientes que han ido permitiendo que esta tradición que tenemos en nuestro país. Y diversos ingredientes que han permitido que esta tradición tan mexicana y ancestral perdure y además se vaya modernizando sin perder la esencia y los elementos de ritual que están en cada región. Para armar los tamales simplemente vamos a tener la hoja de maíz que previamente estuvo hidratada. Si queremos tomarnos nuestro tiempo la hidratamos con agua a temperatura ambiente y si tenemos un poco de prisa vamos a hidratarlas en agua caliente. Entonces colocamos el relleno. En el Valle del Mezquital es muy común encontrar tamales pequeños. Los venden de casa en casa y además son en paquetes. En la familia de mi esposo por generaciones han llevado esta tradición donde elaboran los tamales y se venden de casa en casa por toda la comunidad. También en el Valle del Mezquital tenemos los tamales que llevan piloncillo que se hacen con maíz morado que son los uguis. Y infinidad de recetas que podemos encontrar en cuanto a tamales respecta. Les comentaba que el tamal para esta tradición se hace muy pequeño. Se elaboran varios y se llevan como ofrenda a un árbol para agradecer el nacimiento de un niño. Y que todo haya salido bien en el parque. La importancia de festivales como este es que a través de estos medios podemos llevar un poquito de la riqueza cultural de nuestro estado en la gastronomía. Y en esta edición dedicada al maestro Yuri de Gortari y el Mundo Escabilla tenemos el honor de preparar algo de lo que tanto enseñaban y amaban. La gastronomía mexicana tan vasta, tan rica. Y que mejor que disfrutarla en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros estados. Y poder mostrar al mundo un poquito de lo que tenemos en el estado de Hidalgo. Como verán ya tenemos aquí unos tamales que únicamente tendrán que ir a la olla. Una vaporera. En muchos lugares del estado y de Acaso Chitlán se utilizan de barro. Simplemente se cubren y los vamos a poner a cocción para después de una hora aproximadamente poder disfrutar del delicioso sabor de estos tamales. Los tamales son un alimento básico de la cultura mexicana. De repente ha sido mal visto por la elaboración con manteca. Pero al investigar podemos ver que un tamal tiene menos calorías que un cóctel de frutas. Entonces yo creo que no habría por qué satelizarlos y podemos incentivar su consumo. Son de fácil acceso. Son muy económicos. Estamos contribuyendo al consumo local. Recuerden que si algo apoyamos los cocineros con rumbo es el consumo local. Y que además nos lleva a esa cadena de pequeños productores donde consumimos las cosas de la región. El maíz. Para elaborar cada relleno necesitamos de los productores locales. Y esto lo hace aún más delicioso. Existen diferentes tipos de tamales en nuestro estado. Incluso muchos sin manteca. En algunas comunidades de precisamente de Cazochitlán. Elaboran tamales muy saludables sin manteca. Y con otro tipo de verduras como quelites. Como lo es el clitamal que además es un tamal plano. Que lleva quelites. Y va envuelto en la hoja verde del maíz. O la hoja de milpa. O también lo pueden hacer en hoja de papatla. Hay unos tamales deliciosos con alberjones. Los cuales van bañados de mole. Y tenemos tamales tan peculiares como el trabuco en nuestro estado. Y tan simples como nuestro tamal en la hoja de totomostle o de maíz. Que se elaboran a lo largo y ancho de nuestro estado. Y que podemos consumir en temporada de frío. Lo podemos consumir como desayuno, como cena. Es tan variado el tamal. Que yo creo que este festival es sumamente atinado. Y además nos permite compartir las diferencias. Y semejanzas que unen a cada municipio, a cada rincón del estado a través de los tamales. El proceso de elaboración de los tamales además es un punto de reunión familiar. Sabemos que en estos tiempos y en plena pandemia ha sido difícil. Pero siempre la cocina es un punto de encuentro. Y en el caso de los tamales que requieren diferentes procesos. Como elaboración de salsas, la preparación de la masa. Tener lista desde la olla, las hojas, la leña. Porque además unos tamales saben más rico si están preparados en leña. Y en una olla de barro, pues tenemos todos los componentes de nuestra cocina tradicional. Aunque ahora nos hemos modernizado y tenemos al alcance de la mano diferentes instrumentos. Siempre que regresamos a lo tradicional, nos va a traer otras memorias. Esa memoria gustativa donde tenemos los recuerdos de la infancia. Que siempre nos dejan un buen sabor de boca. Y el tamal además es un elemento que ha trascendido fronteras. Ya que podemos encontrar nuestros tamales hidalguenses en distintos puntos de la Unión Americana. Porque un mexicano a donde va, quiere llevar su cocina. Y la ventaja que tenemos con los tamales es que, aunque en los ingredientes encontremos variaciones. Siempre podemos adaptarnos y crear un tamal. Porque tenemos la base. Maíz, una envoltura que incluso podemos hacerla con verduras. Tenemos acelgas que nos sirven como hoja. Lo importante es tener una masa, un relleno y una hoja que envuelva este delicioso alimento. Y ya que esperamos aproximadamente una hora, podemos regresar a ver si ya están listos nuestros tamales. Es importante recordar las técnicas de las abuelas para saber si todavía tienen la cantidad adecuada de agua nuestra vaporera. Porque en diferentes lugares ponen una monedita, un clavo, porque va a emitir un sonido mientras el agua está hirviendo. Y cuando ya no suena quiere decir que el agua se terminó y nuestros tamales corren el riesgo de que más. Sin dejar de mencionar algunas tradiciones o creencias que se tienen en torno a los tamales. Como que si hay una mujer embarazada van a quedar pintos. O si a alguien se les antoja, también no tendremos una cocción uniforme. Todo esto es parte de la tradición oral de nuestra república mexicana. Y es importante tener en cuenta que tamales no solamente se preparan en México. En otros países de América Latina también se preparan con diversos nombres. Pero la base también es el maíz. ¿Y qué mejor acompañamiento para los tamales que un atole? Tenemos atoles de todo tipo, de frutas, de granos y en diferentes versiones. Ya que en algunos lugares se acostumbran a hacerlos con base de agua y en otros con base de leche. Pero siempre dulces, cremosos y deliciosos. Para saber si el tamal está con la cocción perfecta, tenemos que ver que se haya separado de la hoja. Que ya no tenga nada adherido. Y así sabremos que tiene la consistencia o la cocción perfecta. Y pues nuevamente agradecer el espacio a la Secretaría de Cultura. Quienes nos han permitido llegar a todos ustedes en estos medios digitales. En esta decimoquinta edición del festival del tamal y el atole de Tetepango. Y a pesar de la distancia que tenemos que tomar en esta época, disfruten los tamales, disfruten el atole, disfruten las tradiciones mexicanas. Que nosotros disfrutamos de los tamaluquis en Cocineros con Rumbo. Soy Ana Hernández y para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.